Entro a la plataforma, descargo las listas actualizadas y procedemos entonces en eso. Permítanme un segundo. Y de una vez ya con las listas actualizadas, revisamos quién está lista, quién no. Que no aparezca, no es que... Perdón, no es que no esté en la universidad o algo así, ¿no? A veces cosas que pasan de registro y control. ¿Dónde está esa vaina? Universitaria, computación gráfica y multimedia. Listo, de la nocturna. Bueno, vamos a compartir pantalla, aunque voy. Obviamente no están todos acá. De los que están presentes, ¿se ven aquí en la lista? O más bien, hay alguien de los que está presente que no se ve, sería más bien la pregunta. Yo, profe, yo no me encuentro en esa lista. Buenas noches. Buenas noches, hermano. ¿Sabe usted la razón o siempre le ha pasado lo mismo? Profe, desde que volví a retomar, yo entré como en segundo, tercer semestre en T.E. Y los muchachos que venían, esa era la lista de los que venían. O sea, desde... Nunca me han actualizado en ese listado que entregue a la universidad. ¿Nunca lo han actualizado? No. No, póngale el código de... Ay, Dios. Entonces... Bueno, código y la... ¿Cuál es? 1116. ¿1116? ¿205? ¿205? ¿197? ¿197? Listo. ¿Primer apellido? Sánchez. ¿Segundo? Toro. ¿Torres? Toro. Toro. ¿Primer nombre? Alejandro, profe. ¿Y el segundo? No, no, el primero es Óscar y el segundo es Alejandro. ¿Pero sí lo ven? ¿Sí lo ven? Óscar, Alejandro. Listo, Alejandro. Bueno. Entonces, póngale el código a esta. A esta jugada. Voy a ponerlo en rojo. Me dice usted que desde segundo usted no aparece en listas. Yo ingresé... Yo volví a retomar desde el semestre... Sí, el tercer semestre, profe. O sea, desde tercero no aparece. Usted se... O sea, se fue y volvió a tercero. Listo. Exacto. Ok. Listo. Listo. Tengo la chima. Tu voz con V. Tu reingreso. Este, el tercer... Gracias. Igual yo estoy pendiente de eso, a ver qué pasa, porque imagínense, ¿alguien más de los que está por ahí no se ve en esta lista? Profe, ¿puedes esperar un momento y verifico mi nombre? Claro, sí. Ya me lo imaginé sacando la cédula y viendo el nombre, sí, sí, soy yo. No, pero fíjese que tampoco estoy. Ok. ¿Sabe el motivo de eso? ¿Lo sospecha o algo así? No, no sospecho de nada, profe, no sé por qué será. Listo, todo bien. En el módulo anterior me dijeron que era porque no aparecía, porque para que apareciera tocaba escribir, mejor dicho, tocaba comenzar todo el módulo completo, pero en este caso lo inicié todo y en la otra clase sí aparezco, pero eso me hace extraño que en esta no aparezca. Y esas son notas, perdón, esas son listas bajas de hoy. ¿De hoy? Sí. Tan raro porque en la clase siguiente sí aparezco en lista. Bueno, vamos a ver. ¿O será que no alcancé a mirar bien? Pues si quieres nos devolvemos. Profe, tengo entendido que esa lista que usted maneja es del grupo como tal que inició desde el primer semestre. Por lo tanto, las personas que entren posterior a ese semestre, usted solamente las podrá validar dentro de la de la aula de notas, que es donde cada uno se va registrando de acuerdo al semestre y periodo. No, pero no, chinito, no. Quien le haya metido ese cuento se lo metió mal. La de cana. Sí. Pero mal que he grabado. Sí, no, no. No, 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 jamás. ¿Por qué? Las listas hay que actualizarlas. O sea, imagínese que yo tuviera, o en sí, ustedes, toda la carrera. Exacto. Eso le dió con ella en el momento, pero eso fue lo que me dijeron ellos. Manejarse con una sola lista. No, 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 no. Es deber, y esto está quedando grabado para que vean. Es deber de la universidad. Que si hay alumnos que, por ejemplo, tuvieron reintegro, como el caso de Alejandro, o que... Yo también soy un reintegro, profe. Ahí está. Eso. Porque todas las personas que son reintegros no aparecen. Incluso en este listado, en este listado, hay personas, hay personas que no están desde el primer semestre. Exacto. O gente que, por ejemplo, está aquí inscrita, pero nunca volvió. Esto hay que actualizarlo y es un deber. Bueno, lo que se me hace, lo que se me hace extraño, profe, que en esta no aparezco, pero en la, en la otra sí, en la siguiente clase. No sé si Alejandro también aparezca en la otra, en la otra clase. Alejandro. El reintegro no tiene nada que ver porque yo también soy de reintegro y estoy en lista. Eso. Eso, eso, eso. Lo mejor dicho es que, no, son lo que llaman errores humanos, llamémoslo así. Bueno, entonces, como no está, de todas maneras, yo sí lo tengo que colocar acá. Entonces, Carlos, ¿no? Venía hablando con Carlos. Sí, señor. Cédula, que es el mismo código. 1-0-30. Sí. 6-24. Sí. 5-9-6. Primer apellido. Alvarado. Segundo. Mojica. Carlos. Carlos, ¿qué, perdón? Carlos Alberto. Alberto. Sí, señor. Ok, bien. Lo mismo, reintegro de cuándo. De cuándo. O sea, ¿en qué semestre entró o algo así? Ah, entré para el, para el último módulo del, del cuarto. Listo. Ah, o sea, el que acaba de pasar. El que acaba de pasar, sí, señor. Listo. Bueno, no le voy a poner acá, es que el caso de, de Alejandro, pues sí, porque imagínese desde ese tercero, tercer periodo académico y nada. Sí me parece. Sí me parece. Yo solo fui desde el anterior. Medio ficti. Listo. Bueno. Listo. Eh, ¿dónde están mis pequeños ayajinos? Listo. Bueno, ahí van llegando, van llegando, van llegando. Eh, y vuelvo y hago la pregunta, de los que están ahí, en clase, en estos momentos, ¿hay alguno que no se vea en esta lista? Listo. Bien, entonces, estamos por ese lado. Bueno, como les decía, algunos, bueno, que estaban acá tempranito, pues el día de mañana hay entrega, sin embargo, me están diciendo algunos, pues que ya tienen eso listo. Bueno, vamos a hacer una revisión con estas personas, el resto, por favor, eh, tomen el tiempo para terminar de cuadrar lo que tienen que cuadrar. ¿Cómo vamos a hacer? Ustedes me van a enviar el enlace, ¿cierto? El enlace de, de su sitio web, en donde yo voy a revisar, vuelvo y repito, el sitio web de MoviRise. ¿Por qué me dicen lo enviamos? Eh, puede ser. Espere, a ver si lo hacemos por WhatsApp, lo hacemos aquí sobre una lista, ah, ese es bueno. Porque, no, si lo pueden hacer por el grupo de WhatsApp, me parece bien. Listo. Te hagámoslo así. Me imagino que, no, mentira, solvídenlo, por el grupo de WhatsApp está bien. Y se me olvidó lo que estaba diciendo. Ah, bueno, entonces que reviso. El sitio web montado, completo, que sus enlaces funcionen, ¿cierto? Que no me lleven a, a MoviRise o alguna otra cosa que no sé. Si dice empanadas de pollo, me tiene que llevar las empanadas de pollo. ¿Listo? Y ese botoncito nuevo que le agregamos, que se llama entregas, en donde deben haber cuatro imágenes. Dos que corresponden a Photoshop y dos que corresponden a Illustrator. Cabe anotar, por favor, lo digo ahorita, para que no tengamos sorpresas feas. O sea, que ningún trabajo queda igual al del otro. Es imposible, se lo juro, es imposible que usted coloque el árbol, por ejemplo, si fuera el montaje de la isla flotante, en el mismo lugar que el otro. O que, o que tengan el mismo tamaño de la casa o algo así. Entonces, si en algún momento, no lo estoy pensando por ustedes, pero de pronto se les ocurrió presentar el trabajo de otro compañero, o prestarse los trabajos, en serio. Yo tengo años en este diseño y yo me doy cuenta de una. De una me doy cuenta sin necesidad de ver archivos, pues, que es copia y que es plagia. Entonces, evítense esas vainas. Con base en eso, pues, venga, me imagino que aquí estoy recibiendo mensajes de sus Mercedes. Entonces, tengo a Alejo. Bueno, listo. Entonces, vamos a Alejo. ¿Quién es Alejo? Alejo es... Yo, Rogelio. Ok, listo. Entonces, póngale que... Vamos a seguir compartiendo pantalla. Permítame un segundo. Yo aquí abro un... El web WhatsApp. El WhatsApp, güey. Y vamos mostrando eso. Bueno, lo positivo, me parece a mí, de que de pronto vayamos haciendo entrega parcial hoy, o entrega. Es que si hay algo que corregir, pues, se corrige. Bueno, entonces. Empecemos con el señor Sleeping in the Amazon. Bien, por acá. Qué triste que no pudo arreglar el logo. Se ve bastante pixeleado. Pero bueno, galería, trabajos, aliados, productos, servicios. Esta galería de trabajos es el enlace nuevo, imagino. ¿Cierto, Alejo? Sí, profesor, ese es el de los trabajos. Listo, ok. Bueno, el website. Bonito para vender salas, categorías, dormitorios, salas, estudios, modulares, decoración, comedores. Entonces, colecciones, espumas, estos que son nuestros patrocinadores, a nuestros aliados. Servicio de carpintería, tapicería y pintura. Entonces, ahí que está bonito, por lo menos. Bueno, entonces, aliados, espumados S.A. Bien, muy bien. Safra S.A. Versión a Safra S.A. Listo. Y textimuebles. Textimuebles, muy bien. Listo. Productos. Dormitorio. Ok, nos fuimos a dormitorio. No, no le metió el header, yo no sé cuántas veces tengo que decirlo, pero bueno. Productos, salas. Entonces, me lleva a salas. Listo. Productos, estudios. Me lleva al estudio. Modulares. Modulares. Decoración. Decoración. Y comedores. Comedores. Muy bien. Servicio. Carpintería. Tapicería. Y pintura. Listo. Todos los enlaces están funcionando bien. Eso es importante. También fijémonos que aquí tiene como servicios.html. Lo cual es lo correcto. ¿Se acuerdan que yo les decía que iba a revisar? Sí. Decía página uno, página dos, página tres. Si es el caso de los de alguno de los que ya me está enviando enlace, revisen eso para que eso no les afecte su nota. Bueno, esto ya está funcionando. Está funcionando. Lo único que me falta es la galería de trabajos. Photoshop. Illustrator, ¿no? Illustrator, ¿no? Además, se desoyó. Hizo incluso un plano cerrado del Photoshop, del Illustrator. Muy bien, Alejito. Podría estar considerando estudiar una de mis carreras técnicas. ¿En diseño, profesor? ¿Señor? ¿Diseño? ¿En diseño? Sí, vea. Yo veo que a usted le gusta y no le fue mal. O sea, este website no está feo. No está feo. Tiene errores como este logo pixeleado que en serio molesta, pero es que usted, pues siendo ingeniero, yo digamos que se la paso. A un diseñador se lo devuelvo. Aquí está, bueno, tienes una tipografía con serifas. Lo que yo siempre he dicho, serifas son esos, como esos palitos al final decorativos que no tiene sleeping in de Amazon. Fíjese que esta es un palo seco. Esta no tiene arreglos. Adornos, perdón. Hubiese sido interesante que la tipografía fuera muy similar a esto. Eso se llama unidad gráfica. Pero vuelvo a decir, usted no tendría por, o sea, yo no tendría por qué usted joderle la vida, a menos de que fuera muy obvio, o sea, muy pasado, la falta de unidad. Pero no es así. Al contrario, tuvo por este tipo de cositas, de iniciativas, me parecen interesantes, me parecen chéveres. El logo me llevo al home. Hay una buena selección de imágenes. Domitorio. Decoración con tilde en la O. Carpintería, con tilde en la I. Tapicería, con tilde en la I. En general, buen trabajo, el equipo general. También ha sido juicioso. Con respecto a la asistencia y todo esto. Le quedó en 4.71, chinito, y cero fallinas. Gracias, profesor. A usted, chinito. Esto es chévere para mí. Que haya personas que quieran trabajar y que lo hagan bien. Muy bien. ¿Listo? Bueno, seguimos con el señor. ¿De quién es Blue Lion Puff? No, profesor. ¿Qué más? Señor, yo sé quién es. Espérame un segundo. Nos ponemos en... Vamos a traer entonces el Blue Lion Puff. Creí que esa página lo maldita sea. Que lo maldita sea. ¿Y por qué dice que lo maldita sea? Ah, tiraste bien. Ah, no, no me asuste, mano, porque ya empezamos mal. No, ok. Entonces, ¿listo para rocker? Bueno, ahí está una selección de imagen. Chévere. Listo. Lo vi, lo vi. Yo por ahí lo vi. Hay un culo. ¿Eso es yo, Fernando? ¿Cuándo? Pero, pero que sale, pero después de... Después de Teresita. Ahí está. El dueño, el dueño. Contacto, email, whatsapp, dirección, working hours. Ok. No me diga que este es el pie de página, pero bueno. Listo. Sí, sí, ese es, pero se me pasaron. Menú. Listo. Bueno, lo está haciendo que abra en pestañas distintas. Chévere. Buscó videíto. Bonito. Ese lo hice yo. Ese video, pues, obviamente... Pero le quedó... No, y el video está súper pro. Que ahí se me sale el hueón, pero no, fresco. Yo no tengo esa confianza con este. Ese también. Ese video, este video... Está aquí abajo. También me tocó hacerlo. Porque necesitaba, eso es lo que mostrara lo que se está viendo. Y de manera rápida. Ok. El link de abajo, descarga la carta aquí, también funciona. Incluso también me di a la tarea de hacer el PDF. Muy bien, Chávez. Bueno, por lo menos ya. Los menús se sirven a mesa completa. ¿Cómo así? O sea, si somos... Si somos dos y llegamos a una mesa de cuatro, ¿no nos sirve? Mesa completa significa que es postre, fuerte y... Entrada fuerte y postre. Ay, hermano, yo pensé que era lo que yo decía. Listo. No, está chévere. Está bonito. Acá, China. Bueno, bien, esto también está interesante. Le desean una muy agradable estancia. Ok. Pilas, hermano. ¿Sabe que la Embarro no tiene pie de página, hermano? Sí, la vez que la monté fue que me vine a dar cuenta de algunos errores. La puede estar arreglando. Domicilios. ¿Domicilio y me abre un WhatsApp de una? De una vez. Entregas. Ah, entregas son las entregas. De trabajo. Ese fue el grabato que hice cuando estábamos en la primera clase, pero me pareció interesante ponerle de fondo un video blanco y negro. Chévere. Bueno, bien, sí. Bien, me gusta. El Pokémon. Esa sí me dejó ganas. No, y sabe que le mete fondito y todo ahí como por jugar bien. Este man que... Ok. Bien. Interesante. El original y la... El que hice. Interesante esta propuesta, mi hermano. Interesante. Muy bien. Esto, esto se ve bien. Es chévere, me gusta. Ok. Entregas y reservas. Abre una página para la reserva. Igual cuando acá a usted le coloca sus datos, le lanza como un mensaje de... Pronto nos reuniremos, comunicaremos contigo. Bien, me parece bien. Contacto me lleva... El WhatsApp. A WhatsApp, de una vez. Tenemos unas redes sociales. Se abre el de Let's Etc. Metálica y Core. Bien, por lo menos también hay... También hay buen gusto musical. Yo pensé que puro J Balvin. No, acá se abre el de Metálica. Claro que Metálica lo que acaba de hacer... Permitir. Hasta ahí fue... Hasta ahí fue mi poco amor por Metálica. Qué horror. Horrible. Horrible, horrible. Pero bien. Bien, Felipe, bien. Mano, póngale el pie de página. Vea nomás cómo está esto acá. Sí, 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 profe. Falta el pie de página para todos. Hágaleme la... Esto le pongo buenas notas. Pero se puede... Se puede actualizar aquí a la... Aquí... Igual. ¿A la página como normal donde estábamos? Sí, o sea, ¿cuál es el asunto? Normalmente uno no tiene que bajar y subir un sitio y todo eso. Pero como esto es gratis y todo eso sí es como... O sea, ese host de pronto le genere problemas. No, vea. Coja ahorita. Son las seis y media. Y Movil Rise. Y coge el Movil Rise. Busque un pie de página que le guste. Acomódelo. Bien chévere. Y se lo muestro. Exacto. No, y exporta. Y el... Ya sabe, y eso lo sube y listo. Porque está bonito. Está bonito como... Como para que uno lo guarde como parte de su... No sé cómo llamarlo. Portafolio, registro. Como estudiante de Ingeniería de Sistema me parece que está bien. ¿Listo? Entonces, hágalo. Bueno. Nos vemos... Nos vamos con el señor. Ay, yo no le revisé. Yo no le revisé si decía... No, mentira. Es que uno tenía página uno ni página dos, creo. No lo revisé. Pero si es el caso, revíselo también para que no vaya... No, sí, no tiene página uno, pero quiénes son los nombres. Eso, es que así debe ser. Recuerden que eso sí es muy importante, muchachos. De pronto, la gente pasa a importancia, a primer plano de importancia el diseño y no se dan cuenta que la navegabilidad y la indexación de la página en un buscador es muy importante. Bueno, entonces... ¿Esto de quién es? Mi nombre es Daniel Enciso. Daniel Enciso. M.I.A. Technology. Ese es Technology, amigo. Ese es... ¿Qué pasó, profesor? ¿Señor? Es que lo que pasa con ese Technology es que... Está mal escrito. Technology es... Ah, profesor, pero es que así es el logo. Pero le hace falta un H a cámara, ¿no? Es M-I-A-T-E-C-H-Nology. Porque si no queda un Spanglish ahí todo. Ah, profesor, ¿qué pena? Pero es que así está registrado y todo. Pues para... Pues imagínese entonces el problemita que tenemos acá. Nosotros, contáctenos, entrega. Bueno, vamos a ver aquí, soporte. Tenemos unas imágenes. Les hablé mucho de esto, Daniel. Mucho, mucho, mucho. Sobre las imágenes de mala calidad. Pues me hace el favor y acogele el clave. Y va a buscar imágenes de buena calidad. Y esas son las que va a subir. Desde el MoviRise pueden buscar imágenes de buena calidad. Desde el MoviRise. Aquí cuando uno va a cambiar una imagen. La que sea. Puede ir aquí a librería online. Aquí escribe... Por ejemplo, aquí está computer. Y le van a aparecer muchas imágenes de buena calidad. ¿Listo? Porque estas imágenes que usted me está mostrando. Todas están feas. Vea esta. Entonces, ¿para qué se baja la nota? Procuren utilizar imágenes blancas. Si va a utilizar texto blanco. Aquí prácticamente esto se pierde. ¿Listo? Lo mismo acá, Fija. Aquí no se sabe qué dice. Yo sé que usted sabe que aquí dice suministros. Porque usted sabe que... Pero el resto de la humanidad se lo juro que no lo sabe. ¿Services o servicios? Servicios. Se me olvidó. Cámbiale. Servicios. Listo. Pim, pum, papas. Servicios. Lo mismo. Lo mismo. Adres. Contact. Más favorito. Todo esto. ¿Listo? O la mandamos todo en inglés o la mandamos todo en español. Pero así no es que se ve... ¿Se ve qué? Spanglish eso. Nosotros. Entonces, nosotros. Nosotros me llevó a la parte superior de la página. No hay un nosotros. Contáctenos. Contáctenos. Contáctenos si me llevo a algún lado. Déjanos con tilde en la E. Tu información con tilde en la O. Déjanos con tilde en la E. Tu información con tilde en la O. Contéctenos. Contéctenos. Ah, qué bueno. Submit o enviar. No sé así. ¿Qué es esto? Sí, profe. Esto, Daniel. Esto, nada. Esto es suyo. Sí, profe. ¿Cómo así que no es nada? Es mío. Pues, ni este es el Pokémon. Ni este es su Pokémon. Ni la Selección Colombia. Yo los puse a dibujarlos. Me hace el favor y me hace el Pokémon. El vector que tiene que hacer del Pokémon. ¿Listo? Muéstremelo ya. Ya, ya, ya. No puedo porque voy llegando, pero ya se lo muestro. Ah, ok. O sea, en esta clase, si usted me muestra este Pokémon, este que me pego acá. Este que me pego acá, con estas luces, estos brillos y todo esto que está acá, le pongo cinco en la clase. ¿Listo? Si no. Ah, no, profe. Claro, pues yo lo que hice fue el Pokémon y lo pegué como tal en la imagen. No, pues, o sea, ¿qué hizo? Descargó un Pokémon de internet y lo pegó encima de la Selección Colombia. Eso no está bien. No, 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 no. Por eso le digo, ¿este Pokémon fue el que usted hizo? Sí, pues lo hice con los recortes que vimos en la clase. Por eso, pero este que está acá. Sí, el azulito que se ve ahí, profe, al lado de. Sí, de cuadrado, yo sé. Sí, pero este no es, esto es una imagen de internet, se lo juro. Vuelvo y le, lo dije al principio de la clase, lo repito. A ver, no traten de engañarme a mí, sobre todo en este tipo de cosas, porque se lo juro que yo me doy cuenta. Es que es de serio, es muy difícil. Yo conozco el trabajo de un alumno, yo conozco el trabajo de, de un profesional. ¿Listo? Entonces, me hacen Pokémon. ¿Listo? A que lo esté engañando. Bueno, ya sabe qué tiene que hacer. No se tire la nota y no se tire la confianza que les estoy dando. Profe, pero no entiendo en serio en qué se refiere. ¿A lo bien no entiende? No, no entiendo, no sé, no es la verdad. ¿Qué es lo que no, a ver, qué es lo que no entiende? Usted le hizo, a ver, por ejemplo, veamos esta, 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 esta orejita de este Pokémon. ¿Cierto? Veamos esta orejita. Ahí tiene dos tonalidades, tres tonalidades de gris por encima. Una aquí más clara. Una aquí más oscura. Digamos que es un gris neutro. Y otra aquí más oscura, que es como la sombra. ¿Sí o no? Sí, señor. Exacto. Si usted hubiera hecho ese en vector, le hubiera quedado color plano. O sea, un solo tono de gris y con de pronto con una sombra, como yo se las enseñé a aplicar. O sea, pero esto no lo sacan ustedes con lo que yo les enseñé. Perdón, pregunta. De pronto es que yo lo hice como no era o no entendí. Pero, ¿esa no es la clase que hicimos los recortes que recortamos los ojos, la parte de arriba, la esta y sacamos como tal agrupándolos las partes que recortamos del Pokémon? No, nunca recortamos el Pokémon. Porque yo lo tengo así como tal en el Illustrator y apenas llegué y se lo muestro en serio porque pues no. O sea, pienso que su Mercedes me está diciendo que yo cogí el Pokémon y lo pegué ahí y ya. Sí, un Pokémon de Internet. Eso estoy diciendo. Ok. No, no, profe, ya llego y le... Ok. Te muestro el Pokémon y te hice ahí porque ahí quedan el Illustrator como tal. Listo. Y pues bueno, lo que le digo, no hay nosotros. Todas estas imágenes son de baja calidad. Las corrige. Tiene múltiples errores de ortografía. Contáctenos, lleva tilde en la A. Entonces, revise servicios. Asesoría tiene tilde en la I. Consultorías tiene tilde en la I. Brindamos los mejores productos, los mejores precios. O sea, esto de que yo les diría, pero es que la clase es de diseño, no de ortografía. No, qué pena. Yo estoy formando aquí profesionales. Y un profesional que no sabe escribir, sobre todo en lo que trabaja, deja mucho que desear. Listo. Técnica tiene, mejor dicho. Revise todo eso. Y lo de nosotros, ¿qué me decía, profe? Que revise todo eso, que esto le hace falta mucho. O sea, todo esto lo tiene que pasar por un corrector de ortografía. Técnica, con tilde en la E, comercialización, con tilde en la O. Bueno, esto es que está en inglés, servicios. A ver, por encima que veo, soporte. Por ejemplo, soporte brindando asistencia técnica. Aquí sí se la puso. Especializado para el tecnológico. Aquí está bien. Debe ser que esto es control C, control V. Contamos con personas especializadas para que hablas. Cinco años de realidad o para el empleo de administración. Mejor una experiencia de los usuarios. Son soluciones eficientes. Si no tienen una compañía, podemos también generar solución. Porque aquí está mayúscula de eso. La solución al primer contacto. Contacto no tiene tilde en sus procesos tecnológicos. Revise todo eso. Le hace falta. Tiene muchos errores de ortografía. O sea, en serio, desde el nombre, en inglés, está mal escrito. Y en español, pues, tiene varios. Tiene esto de cambiarlo por dirección, por contacto. Contáctenos como quiera, pero que sea en español. Aquí vean medianas y pequeñas empresas. O sea, vean, esto se llama huérfanas. Dejó un texto ahí perdido. Mire cómo se ve ese lápiz. Revise todo eso, por favor, y lo tiene que montar. La verdad, yo creo que este se va para mañana. Con todo eso, sí, señor. Pilas, muchachos. En serio, eso sí no lo hacen. No, 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 no abusen. O sea, yo soy manche, yo soy de todo, pero huevo no soy. ¿Listo? Bueno, Polo, a tierra. ¿Quién es? Mío, profe. Buenas noches. ¿Quién es? No, profe. ¿Quién? Le recomiendo que vaya a meditar, profe. ¿Quién es mío? Sebastián Pira con, profe. Ah, ya, esa es la pregunta que como estoy compartiendo pantalla, como estoy compartiendo pantalla, no estoy viendo quién me habla. Listo, Sebastián. Sebastián está por acá. No lo veo. En línea 32, profe. Aquí está Pira con Cortazar. ¿Están viendo? ¿Está bien el orden? Sí, señor. Ah, listo. Ok, su primer apellido es Pira con, listo. Por eso no lo ve. Bueno, Polo, a tierra, inicio, servicio, nosotros, salida, o contacto, nos entregues. Listo, entonces empecemos. Imán con tilde en la A. Ah, sí, sí, profe, ya lo corré. La meditación, profe, no está raro, no, 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 tranquilo. No, yo voy revisando. Bueno. Lo mismo, les dije varias veces, búsquese otras imágenes, otras cosas, pero no me pongan imágenes con marca de agua. Bueno, aquí esto, esto, esto. La verdad estoy buscando y como las quería, no, no encontré proof. A ver, póngale cuidado. Vamos a hacer el ejercicio. Ah, pero así como eso, ¿no? Sí, 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 así como eso. He encontrado unas, pero no, no, no me daba lo que, lo que yo quería. Entonces, póngale cuidado. ¿Cómo las quieren? Vectores, me imagino. Gratuitas. Y, ¿cómo lo buscamos? ¿Como relajación, meditación? No, profe, esos son los cuatro elementos. Pero, digamos, una palabra clave como a usted le gustaría, como uno lo busca normalmente. Pues, sí, meditación. Ok. ¿Unos como estos sirven? No, pues, quería que tuviera como las maticas, el árbol y el árbol. ¿Como estas maticas, de pronto, con el árbol y todo eso, no? ¿Qué me parecen? De pronto como esta, o como estas maticas, o como estas maticas, y esta gente aquí relajada. ¿No? ¿O como cuál? No, pues, dígame, porque es que en serio, es que si ve, ¿cuál es el asunto? Sí, ¿cuál es el asunto? Y es que en serio, es que todo lo que les voy a decir es en serio, muchachos, es en serio. Es una costumbre de alumno, yo también fui alumno, soy alumno todavía, pero bueno, esa costumbre ya no la tengo. De poner excusa al docente y decirle cosas como, no, eso sí es, o eso no es de todo. Cuando, y yo no sé por qué hacen eso, cuando el docente ya sabe de lo que les está hablando, de lo que les está explicando. Entonces, si el día de mañana lo vamos a poner en un contexto sencillo. Esta clase es de hacer huevos fritos, ¿cierto? Y yo soy un berraco haciendo huevos fritos, yo sé que tengo que necesito una sartén, mantequilla, una estufa que funcione, ¿cierto? Dos huevos y que la sartén tenga tapa. Y se lo juro que con eso alcanzo el éxito de los huevos fritos. ¿Listo? Y me la sé toda. Si estoy hablando de huevos fritos, porque estoy seguro que todos ustedes saben hacer huevos fritos. Entonces, usted le está enseñando a una persona que haga huevo frito. Y le dice, no, ¿sabe qué es lo que pasa? Que yo destapé el huevo y adentro no venía nada. Usted no se come de cuento porque usted sabe que dentro de un huevo siempre viene algo. Es exactamente lo mismo. Entonces, que me digan, no, es que yo recorrí los pasillos del infierno del internet buscando una imagen y no la encontré. Cuando el profesor le dijo. Eso, los sótanos, recorrí los sótanos del infierno buscando una imagen y la encontré. Y el profesor les dio las páginas donde buscar esas imágenes. Y esa misma página que les di es esta misma que estoy mostrándole a yo acá. ¿Y qué me demoré? Fripic, meditación y buas. Pues, profe, un momento, pues, para allá no. O sea, también que yo sí hice el trabajo. Yo sé que lo hizo porque aquí está. Le puedo mostrar también el diseño en los cerros y pues. Claro. No me quedaban, lo que más quedaba sí, profe. Dame un poquito más pasito, profe, porque pues. No, yo le estoy dando pasito, seguro. Solamente que, seguro que le estoy dando pasito. En serio. Es cosa. Lo dañó, lo dañó la meditación, profe. No, yo no estoy. Yo soy medianamente. Para el diablo. Entonces, es que es más. No es por joder. Imagínese que este sea el website. No sé si Polo a Tierra sea, por ejemplo, una empresa real. Pero digamos que es una empresa real. Y que le mandaron a hacer a Sebastián este website. El cliente, ¿cierto? O sea, esto es de una empresa de un tercero. Y usted le manda a hacer ese cinto y le mete ganas. Entonces, el man le da click a esto. Y buas, le da click y se encuentra esta imagen. Que primero parece que lo hubieran recortado con los dientes. Eso no es culpa suya. Pero bueno. Y que más encima tiene marca de agua. O sea, todas estas rayitas y estas vallas. Póngale click cuando usted haga el ejercicio. Descargar las imágenes. Ah, otra cosa. Ya que estamos en ello. ¿Dónde está el free pick? Les muestro más o menos cómo funciona esto de los vectores. Entonces, digamos que a Sebastián le pareció, qué sé yo. Bueno, cualquiera de estas le pareció bonita esta. Listo. Tiene marca de agua. Entonces, si le da click acá a guardar imagen. Pues, le va a quedar igualita a las que ya tiene. Pero si le va a descargar. Le va a descargar un archivo, en este caso de Illustrator, que está acá. Aquí dentro de este archivo. Ojo con esto. Venga. Tiramos este contenido acá. Listo. Va a encontrar la imagen como tal. En una buena calidad. Fíjense. Solamente tendría que hacerle el respectivo recorte en Photoshop, si quiere. O como que acá se puede. No tengo ni idea, la verdad, cómo será. Pero bueno, en fin. La imagen. ¿Cierto? Y en este caso, dos tipos de archivo que el Illustrator. Ustedes ya saben abrir Illustrator. Gracias. 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 y después de esto seleccionar la imagen, exportarla yo también ya les enseñé a exportar esto como no lo quieren pues lo borran archivo exportar, exportar para pantallas creo que eso ya lo hicieron incluso para la entrega ahorita de la pera lo ponen en la carpeta donde lo quieran guardar y esa imagen que generen los llevan al MoviRise si quieren hacer todo el trabajo desde Illustrator si no lo ven necesario pues lo que les digo, cada vez que hay una descarga y viene con la imagen bonita full calidad que yo le puedo yo puedo aumentar la la imagen y vea no se vuelve el festival del pixel bueno continuamos use MoviRise website building software to create múltiples seeds no sabía que escribir lo dejé por allá no sé quiénes son pero me imagino que deben ser unas figuras ah no, los nombres si son correspondientes no, no había que ponerle le dejé así pero ya que le pongo en español exacto entonces como pues le digo como deben ser figuras importantes en el medio pues debe de haber algo en la wikipedia de estos señores address, contact, code editor phone builder o sea como venía el MoviRise no pues sí y su merced me colocó los trabajos aquí abajo sí pues así no entendió pero si no pues ya lo corrí Charmander y qué bonito ese Charmander qué chévere esto listo entonces inicio servicios listo nosotros todo lo puso en una misma página ok no está mal no, no está mal no se necesita que fueran páginas aparte pero sí por favor pilas con el uso de las imágenes de no dejar la plantilla como venía aliados no me lleva a ningún lado o lo pone aliados o se los quita no, sí no, miren ah, estos son los aliados sí, claro yo pensé que eran ya entendí listo nosotros nosotros es este pedacito ya entendí ya entendí y estos son los aliados contacto corrija eso y entrega si hágamelo en una página distinta porque no esto o sea se tiró la página imagínese polo a tierra y abajo me encuentro un Pokémon listo bien, aprovechen el tiempo qué buena clase estamos teniendo después de esto sigue ¿cuál estamos? Sleeping in the Amazon este este no este no y bueno este es de Miguel Ortiz New Cycle bueno todos acá día con tilde en la i sí sí ok el video está chévere bueno vamos a ver para abajo qué hay bueno eso no es culpa disfruten nuestros productos para todas las ocasiones les sugiero que mande esto como aquí tiene video y aquí también tiene imagen entonces le genera como ruido si ve que tenemos tres cosas aquí distintas esto cambia el color no sé a blanco o a negro pero mande aquí un solo color puede ser este mismo color listo bro sigues interesado delfines floreros venga esto es real o o solamente eso algo que se le ocurrió pues yo creé la página yo creé la página como para es para eso mismo como para es una página de reutilizar cosas por eso pero digamos usted tiene esto en mente como empresa sí esas son cosas reales pero no yo las encontré por no le iba a decir porque esto está chévere o sea por ejemplo yo también estaba pensando cuando estaba haciendo la página ponerme a hacer eso sí no está está chévere en serio está bacán gatitos maceta nichi decoración portavasos de animalitos lo mismo pero bueno digamos que ocasiones navideñas carro navideño tenemos precios los precios están perdidos ¿no? fíjese que no se ven casi sí señor portabelas decorativo otras ocasiones manualidades a muy buen precio cinco esto está chévere acá lo mismo aquí prácticamente se perdió eso sí ya lo está mejorando ahí arreglando listo entonces ¿quiénes somos? trabaja con listo ahora vamos a ver cómo se ve cómo maneja cómo ¿qué? me muevo acá ponte el día profe los enlaces los cogí de dos páginas una es de pues de una página de de reciclaje también y la otra pues es desde la página en la que empecé como a interactuar desde el principio servicios pedidos pedidos mano no quede contento con esto o sea esto estaba bonito todo esto estaba chévere pero usted me empezó a mandar fotos a otros lados listo pues yo arreglo los enlaces sí tiene no páginas internas pues de su sitio web imagínese que esta es su empresa usted se animó a hacer una empresa de productos de reciclaje bueno lo que estamos hablando ahorita y de su empresa salgo volando para otras o sea para la competencia sí claro sí listo los trabajos del profe eso bueno los subió un pdf bueno también se los de vale chévere esto me gusta interesante listo muy bien el pokémon el photoshop listo bien por el alien bien hermano buen trabajo por este lado y me imagino que todos este iniciar sesión me llevará todos los llevan a otro lado entonces arreglo los enlaces sí hágase hágase algo por el estilo listo este me lleva días ok arreglo los enlaces listo bueno fíjese que de todo lo que me han enviado el único que te dio el trabajo completo por así decirlo fue Alejandro entonces muchos de ustedes pensaban ah terminé y vea que terminé ya son las 7 de la noche la entrega está bien para mañana menos mal profe ya voy a subir el mío hágale hágale entonces listo ahí espero lo único que hago es borrar todo lo que subí y volver a subir lo mismo igual ¿cierto? yo hago así y borro caché cuando cuando subo Alejandro si quiere dedíquele cinco minutos a a la ortografía ok Gracias. Listo, profe, ya la estoy actualizando. Profe, ya también el parcelador está al día, ¿vale? Ah, bueno, bueno, sí, el parcelador. Ay, güey, que eso es la otra. Bueno, menos mal que el hombre dijo aquí parcelador. Y, muchachos, evaluación docente, por favor. Evaluación docente es muy importante, por favor. Yo sé que a muchos de ustedes les da pereza o algo así, pero es que, en serio, esa es la forma en que podemos evaluar los docentes que tienen, ¿no? Obviamente, sean muy responsables y muy seriecitos a la hora de calificar sus docentes. Ah, es que ese cucho me cae gordo porque me rajó, entonces lo voy a calificar mal. No, 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 no. Pero también, el man es muy buena gente, pero no sabe. Lo buena gente precioso para irse a tomar cerveza, pero un docente lo primero que tiene que, sí. Por eso no se llama evaluación al docente, sino ajuste de cuentas con el propio. Exacto. Entonces, en vez de ajuste de cuentas, que sea, pues, lo que es, hermano, justo. Así es, profe, toca mirar. Entonces, por favor, no dejen de hacer, no dejen de hacer eso. Si estamos ya como sujeto. ¿Profé? ¿Profé? No, 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 no. Bien. 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 Gracias. Gracias. Háganme un favor, ahorita voy para el apartamento, para que pase con el Yanis, ahí a la cafetería Vale. Nos vemos ahí porque toca ir a retirar la cama en el tabaco. Gracias. 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 Listo, profe. ¿Listo, alumno? Listo ya todo, lo que me hacía falta era el pie, el pie, pero no listo. Listo, vamos a ver entonces, a ver dónde está. Ah, pero vuélvame a ver el enlace, porfa, que usted como... No, profe, pero como así, bien fácil. Usted eliminó aquí el chat, vea, este mensaje fue eliminado, yo tengo la culpa. ¿Fueron mis dedos quienes eliminaron ese mensaje? Listo. No, profe, pero qué... Sé que iba a ser más complicada la actualizada, pero... Eso es re chimbo. ¿Sabes qué? Hasta que uno no haga las cosas, realmente no sabe. Exacto. ¿Y aquí qué pasa? ¿Sabes? Cuando les pase esto, me está pasando a mí. ¿Y aquí qué carajos pasó? No, ya está compartiendo pantalla. Ah, ok. Pues partamos de ese punto, muy bien. ¿Dónde está aquí compartiendo pantalla? Entonces, por ejemplo, a su compañero Felipe lo que le hacía falta era ponerle pie de página. Entonces, pues yo bajé directo a buscar ese pie y pues me encontré con esto. No tiene que borrar caché. Exacto. Eso les puede pasar. Si es el caso, entonces borren caché. Control F5. Control F5. Si están en un portátil, Control Función F5. ¿Listo? Y entonces, aquí ya debería aparecer como el señor lo propuso. Venga, Perú. Venga, Perú. Si es lo que... Del afán no queda sino el calzance. ¿Movirais es a Free Offline App Windows? No, no, no. No es del afán. Es que no lo puse porque no tengo ni idea de qué ponerlo. Yo le digo que puede colocar. Control C. Control V. ¿Listo? Claro. Si a su compañero de la tecnología le estoy diciendo que me cambie todo el inglés de servicios. Y bueno, lo que decía, ¿cómo lo voy a dejar pasar a usted? Sería injusto con su compañero. Menú con tilde en la U. Me imagino que esto me lleva a, por lo menos, a su Facebook. Ah, bueno, el de Corn. ¿Listo? No, el mío no. Listo. Bueno, entonces, como ya le pareció fácil volverla a subir y volverla a bajar. Entonces, listo. Esto me gusta, me gusta esto, pero llega un momento en que hay mucha imagen. ¿No le parece? O sea, que... Pero es que... Aunque, bueno, digámoslo, déjémoslo así. Es que de eso se trata, de eso se trata. Sí, no, déjémoslo así, déjémoslo así. No le pongamos más, 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 más al asunto. Bueno, este... Igual le cambio para que me abriera, para que me abriera en la misma página. Listo, ¿no? Es eso, Felipe, y termina. Hágale. Hágale. Realmente es colocar el about y el help center. Colóquele esto, lo mismo, contacto. Entonces, working hours u horario. Address o dirección. Y lo digo porque, pues, aquí está Blue Line Pop, es un grupo... Aunque esto como... Ese... Está como en Las Vegas, ¿no? Está bien ubicado. Obviamente, por eso está en inglés. Bueno, listo. Otra cosa, ya que me acabo de dar cuenta, no me había dado cuenta en la primera revisión. Su menú no es pegajoso. Porfa, deje el menú pegajoso. Menú pegajoso es que siempre esté en la pantalla. Eso lo puede coger ahí en el... En el MovieRise. Y cuando tenga el menú... Perdón. Entonces, acá le da clic en el engranaje y donde dice Sticky, se lo habilita. Yo si no sé lo que he dejado, supongo. ¿Para qué? Para que cuando yo baje, fíjese que aquí yo ya no tengo navegación, ¿sí ve? Ya. Entonces... Pero eso es donde la... En la página principal, en la index. Pues sí, si lo hace en la index, créame que le quedan todas. Pero no... Sí, pero... Acá no me aparece. O sea, su huevo no traía yema por dentro. Exacto. No, mentira. Sí, sí, sí. Sí le aparece. Ya, 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 ya. Pero, ¿qué es esa? Vea, tiene que... Hay una página que es para meditación. Pues sí, pero no hay que en esa página de meditación. Así, las imágenes están todas pixeleadas. Ja, 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 ja. Por lo mismo y tanto, necesito como... Y a mí me empieza a dar estrés de ojo. Usted viene acá. Y de paso, de paso, se pasa ahí al papá a comerse algo. Ja, 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 ja. Eso es hambre y falta de meditación. Cuádrale ese, Felipe. Este aquí, el menucito, y esto, y listo. Son las... Un momentico arriba, profe. El... 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 ¿Qué hago? ¿Me paso al MoviRice? No, al... A la principal. Suya. Esta es la principal suya, ¿no? Sí. Ajá. ¿Qué hago? ¡Ja! Mire. Le di clic al logo y me lleva a MoviRice. Sí, ahí, ahí es donde me veo con el... Este... Sí, ese era lo que quería variar. Home. Insertar. Listo, profe. Ya sé entonces qué es. Me he tocado volver a hacer el mismo proceso. Listo. Muy bien. Muchachos, esto que le está pasando a Felipe y a sus compañeros, no es solamente para ellos, ¿no? O sea, ustedes también revisen. Oiga, mi logo me está llevando a la página principal o me está llevando para otro lado. Estoy dejando las partes en inglés y en español. Español, inglés. No se me ocurrió pasar eso por un corrector de ortografía. O sea, revisen todas las cositas que le están pasando ahorita a sus compañeros para que a ustedes no les pase y pues no tengamos que empezar a eso y no se les afecte la nota. Vea que este chilito que está acá que se llama... Alejandro, tiene un 4-7. Es más, vea, de puro chévere que yo soy, le vamos a dejar ese 4-7 acá. Ah, no, no le alcanzó a subir algo. No, pues supongamosle 4-8 en todo y ya. Él le queda en 4-8 para que le quede bien alto el promedio. Entonces, al que trabaja, Dios le ayuda. Entonces, háganle. Gracias. 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 Es el tipo de galería que, que tiene Alejandro. Hay galerías en Movirais, de las que, o sea, de las básicas, que hacen lo que usted quiere. Tienes que buscar la galería. Pero si las hay. Sí. Creo que, eh, precisamente lo que usted está diciendo, esta galería la utilizó su compañero Sebastián. Sí. No lo entendí, Alejandro. ¿Cómo? Lo utilizó como un slide, algo así. No, es que, es que no, no le sé decir es cuál. Yo sé que ahí, déle ahí en Inmash. Eso debe ser. Espera, yo le digo cuáles. Galería, subtítulo de web. Vea. Galería, mi pop-up slider. ¿Será que es a Pop-Up Slider? Arrastrela hasta allá y pruébele, si no, pues la quita. La que dice Gallery with Pop-Up Slider, la cuarta. Bótela por ahí, no importa donde sea. Y ahora pruébele. Ah, sí, sí. Entonces puedo utilizar. Y creo que al lado hay otra que dice lo mismo, Gallery with Pop-Up Slider. Entonces, digamos que esa tiene imágenes pequeñas. Fíjese eso, al final hay una que tiene las imágenes grandes. No, arriba. Arriba de esa. Esa, ¿sí ve? Yo creo que esa se acomoda más a lo que usted tiene y lo que usted quiere. Oya. Oya. Se ve mejor, ¿no? Sí, claro. Claro, porque yo quiero ya ver lo que sea. Y esta es. Sí, esa era. Gracias. Listo. Gracias. 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 Muchachos, otra cosa que se me había olvidado decirle, pero bueno, yo sé que ustedes ya lo saben. La inscripción en la plataforma de notas, ¿no? Para poderles poner la nota, saben que es necesario eso. Entonces, por favor, tampoco lo dejen pasar. Gracias. 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 Ya envié la información, esperar a ver qué pasa. Si el clave se está habilitado, hasta el 25 debería estar funcionando. Oye, póngale cuidado que hay un chiste del gobierno, otro chiste de Iván Duque. Dice que el crecimiento del 17.6% en la economía es el mayor del siglo XXI. Ya entró el rectángulo. Vimele, señor, no? Gracias. 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 No vale, qué pena. Profe, cuando usted nos decía que Freenom nos daba mucho problema realmente, era muy en serio, ¿no? Cuando, ¿quién que discúlpame? Es que no se entendió lo último. Cuando nos dice que Freenom genera mucho problema, era muy en serio, ¿cierto? Freenom, sí, y por eso muchos de sus compañeros quedaron con subdominio. Si ve que es muy difícil y que le está quitando tiempo, mándela con subdominio, entra de una vez al Infinity Free y ahí está la posibilidad de irse con un subdominio. Sí, me acuerdo porque yo como desde el miércoles, jueves, enviando el domínio y siempre sacando técnico. No, es que fíjese todo lo que nos tocó a nosotros en clase para lograrlo, entonces por eso no hay problema, obviamente les enseñaba esas posibilidades de sacar todo al gratis. De acuerdo. Pero, pero no, por eso no va a haber problema, lo que me importa es el producto. Ah, listo, de una prueba. Obviamente. Con subdominio, gracias. Listo, profe, yo ya estoy cargando para montar, para presentar. ¿Lo reviso yo, Felipe? ¿O todavía está cargando? Está cargando. Ah, bueno, listo, listo. Eso, todo bien, todo bien. Dos minutos y ya carga completamente. Dime dos minuticos. Listo, hágale. Listo, hágale. Listo, hágale. Listo, hágale. Pregunta, profe, si yo quiero montar otra página, ¿también me regala 12 meses o tengo que volver a crearlo con otro correo? No, yo puedo crear varias cuentas ahí. Varias cuentas de 12 meses. Ok. Pues, sí, pues yo tenía, yo tenía varias y sabe que sí, ¿en qué fallé? Le empecé a subir, o sea, digamos que hice como spam sin querer hacer. Subí unos ejercicios y empecé a mandárselos a muchas personas para que los vieran desde ahí. Y yo creo que los dominios, el hosting lo tomó como spam y me bajó los sitios. De pronto puedo haber sido eso, la verdad, sí. Ok. Por cierto, ¿no tiene la opción de contador de visitantes? Yo no lo he visto. Un contador de visitantes no lo he visto. Pero lo que sí tiene Movirate es en su versión completa, ¿no? Full. Es la posibilidad de insertar HTML. Sí, eso sí me he visto. Entonces, bueno, eso puede ser una opción, crear un bloque propio. Sí, pues aquí, lo mejor de Movirate es contador de visitas desde la A para el 2021, siempre la tiene. Sí, tiene su visión, puede tener muy raro, funcionamiento a los operadores de desafía de descripción de presencia. Sí, pero toca, toca meterlo como código. Exacto. Sí, lo tiene, pero para creárselo como no. No, pues incluso, incluso yo alguna vez, Coqui, fue, abrí el HTML con un editor de texto. Ubiqué el bloque, borré toda la div, o sea, todo el contenido de esa div. Y ahí le subí un iframe, me acuerdo en ese entonces, haciendo pruebas. Entonces, obviamente, en el momento en que yo vuelva a abrir el Movirate, se borra eso. Listo, brofe, ya la monté. Listo. Espero que esta sea la... Ay, no, faltó una parte. Ay, ya no más. No, qué chanda. En serio, no puedo creer que haya tomado. ¿Será que sí o no? Sí, pero no me acogió los demás, los demás. ¿Qué de página, profe? Ah. Increíble que no. Bien, aquí no. Ok. No, es cierto. Pero, ¿por qué no me lo tomó en las demás páginas, profe? No, eso es caché, chino. Eso es caché. Porque el pie de página, si se lo colocó a todas, eso le queda porque le queda, te lo juro. En todas. Sí. Sí, sí. Ah, sí, sí. Ya, ya, ya. Sí, señor, ya quedó, profe. Ok. Bueno, venga, ya revisamos. ¿Dónde está? Pero ya revisó. Entró un minuto. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, temancito? Venga, era el Blue Lion Power. Ya después con más tiempo la mejoro, profe. Por eso sí me gustó esto. El factor tiempo es el que no... El tiempo, yo entiendo que muchos de ustedes trabajan y toda esa vaina y por eso es que les queda duro a veces. Por eso les doy tanto tiempo. Fíjense que llevamos como dos, tres clases en donde solo ha sido trabajo en clase para que ustedes se pongan al día en todo este tipo de cositas. Sí, exacto. No, y esta página me gustó mucho. Este programa de Modelo me gustó mucho. Quiere que le diga la verdad, este programa nos salvó en un proyecto con el ministerio. O sea, yo también trabajo en diseño como diseñador para el Mintic. Y tenían que montar unos cursos en una plataforma virtual como la plataforma virtual de la universidad. Y eso estaba un verguero. Los ingenieros que tenían que montar esa vaina Mejor dicho, habían vuelto dummy en esa vaina. Y como yo conocí al software, cogí a uno de los ingenieros y le dije, vea, yo conozco esta vaina, podemos montar todo aquí, esto exporta un HTML, exporta unas carpetas, usted trate de exportar eso allá. Y con eso salvamos patria, mejor dicho, para una cantidad de concursos del ministerio con el MovilRais. Sí, pero interesante por eso, porque sabes que es muy fácil de usar y crea que comprarlo no es una pérdida. No, no lo que le digo, no es una pérdida. Si uno le va a sacar plata, no es pérdida. La recupera uno con el primer trabajo, ya recuperó la inversión. Bueno, claro que el dólar hoy amaneció a 4.001 pesos. Uy, no, estamos jodidos, parso. Sí, cada vez que cotizo el computador está más caro. Sí, cada vez está más caro. Cada vez. ¿Se la está viendo ahí, profe? Claro. Ah, es que yo no estoy compartiendo pantalla, ya le comparto pantalla. Ahí le coloqué en el menú, también convertí la... El sticky menu. Exacto, ahí en menú también le coloqué la... Que se desplegara para que colocara la página. Ya obviamente también va a encontrar la página de entregues tanto en menú como en entregas, por aparte. Para que me abrieran la misma página también. Esto me gustó. O sea, me gustó. Que hace una propuesta con un cartel, hace el recorte, le cambia el fondo. Esto está chévere. Buen ejercicio, buena iniciativa la que hay acá. Bien. Chévere. El Mimikyu fue el que me mamó. El que más me dio trabajo fue el Pokémon ese. No le encontraba hacerle las mejillas de colores y no me quedaba igual más. No, pero quedó bien. Quedó bien el Pokémoncito. O sea, hay futuro. Sí, claro. Lo que le decía a Alejo. Puedes sacar tiempo para ser un técnico en comunicación gráfica y publicitaria. En animación o videojuegos. No, y la ventaja que hoy se aprendió cómo poder actualizar la página. Por eso me aprecio. Sí. Exacto. Esto que hicieron ahí en servidores, servidores gratuitos es exactamente igual que en un servidor de pago. Van a encontrar, obviamente, pues de pronto una distribución distinta o colores distintos, pero los botones para subir archivos, para bajar, para toda la misma vaina. Entonces, ahí también aprenden. Por lo menos hay una untada una untadita muy básica de lo que es administrar contenidos. Sí. Por eso. Listo, pero... Obviamente, pretendo mejorar... Ah, bueno, entonces vamos, vamos, póngale que o porque lo prometido es deuda. Entonces, ¿dónde está el señor Felipe? Aquí está, ¿sí o no? El 36 de la... Listo. Entonces, señor Felipe, a ver, vemos cómo fueron los trabajos. Chú, 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 chú. Bueno, las peras. Está bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Listo. Listo. 4.64, señor Felipe. Listo, bro. Bien. Vamos a guardar para que tú no se pierdas. Listo, bro. Listo, yo me desconecto, ¿vale? Muchas gracias, profe. Nada más. No hay ningún lío. Que la fuerza le acompañe. Listo, bro. Muchas gracias. Y nada, cualquier cosa estamos charlando. Ahí tiene mi contacto. Todos estos pasos a todos. Me interesa el curso. Cualquier cosa que lleguen a necesitar. Ahí está el mismo número. De siempre. Listo. Igual me interesa el cursito ese que mencionó, ¿vale? Listo. Listo, profe. Estamos hablando. Cuéntense. Gracias. 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 Bueno, muchachos locos, siendo las siete y cincuenta y tres de la noche, nos vemos mañana, misma hora, mismo canal, ya saben cuál es la entrega, se dieron cuenta más o menos de las correcciones que se le hicieron a los compañeros para que, por favor, lleguen con todo listico mañana y hacemos una entrega bien chévere, rapidito. Y nada, quien vaya entregando, pues va recibiendo su nota y listo. Bueno, nos vemos mañana, muchachos. Gracias por su asistencia. Gracias. 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 Hasta mañana, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.